Buenas tardes. Vamos a completar esta tarde de reflexiones con Eduardo Mateo Santamaría y con Antonio Rivera Blanco. Eduardo Mateo, a mi extrema derecha, es responsable de proyectos y comunicación de la Fundación Fernando Buesa, que está haciendo desde hace 20 años los años que hace que fue asesinado Fernando Buesa, una labor extraordinaria de actos, de reflexión, de análisis de la situación diaria del País Vasco y también una labor de publicación de libros muy encomiable. Eduardo Mateo es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco. Ha obtenido en el 2017 el Premio de Investigación Victimológica Antonio Beristain y ha coeditado, junto a Antonio Rivera, aquí presente también, el libro Verdaderos creyentes, pensamiento sectario, radicalización y violencia, en Editorial Catarata, el año 18, y también el libro Víctimas y política penitenciaria, de la misma Editorial Catarata de Madrid. A mi derecha está Antonio Rivera Blanco, que de mucha gente conocida, fue entre el 97 y 2012 primero vicerector de la Universidad Pública Vasca, del Campus de Álava, parlamentario vasco y viceconsejero de Cultura con el endacari Pachi López. Es cofundador y directivo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, otro de los grandes espacios importantísimos en la vida libre del País Vasco, así como directivo de la Fundación Fernando Huesa. Ha colaborado y sigue colaborando con los diarios El Correo y El Diario Vasco, entre otros. Sus publicaciones, bueno, es fundamentalmente catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y especialista en Historia Social, Historia Social de la Política, Estudios sobre la Cuestión Territorial y Estudios sobre el Terrorismo. Habría que destacar, como parte de su amplia producción, los títulos Violencia Política, Historia, Memoria y Víctimas, con Carlos Carnicero, del 2010, Naturaleza Muerta, Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo, del 2018, y Verdaderos creyentes, junto con Eduardo Mateo, Pensamiento sectario, radicalización y violencia. Otro libro con Ander Delgado es ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes? Enseñanza de la historia e identidad nacional. Vamos a acabar con Nunca hubo dos bandos, Violencia Política en el País Vasco, 1975-2011. Bien, entonces creo que estamos ante dos personas, dos estudiosos que conocen como pocos los problemas de la violencia y los problemas del terrorismo en el País Vasco. Y vamos a conversar a partir de la publicación de este libro que tenéis, no sé si acabará viniendo César de las Heras aquí, y si no lo tenéis en el Collado, en la librería de las Heras. Vamos a presentar y vamos a hablar de este libro y a partir de este libro de Antonio Rivera y Eduardo Mateo como editores que se llama Las narrativas del terrorismo. El subtítulo es muy interesante. ¿Cómo contamos? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo entendemos? Me parece muy bien el haber completado el cómo contamos y cómo transmitimos con el cómo entendemos. Porque cada vez le parece a uno más difícil contar bien, pero ya casi imposible que se entienda bien. Entonces, me parece importantísimo. Siempre he pensado que se cacarea mucho y a veces bien y otras no tanto la libertad de expresión, pero nunca se habla de la libertad de escucha. Es decir, creo que hay mucha más libertad de expresión, habiéndola a lo mejor poco en algunos sitios, y muy poca libertad de escucha. Nosotros mismos, en cuanto creyentes de lo que sea, nos dejamos escuchar muy mal. Por lo tanto, me parece extraordinario que hayáis completado con el cómo entendemos o cómo escuchamos. Bien, doy paso a Eduardo Mateo si nos quieres hacer una pequeña explicación de este libro colectivo de muchos autores, algunos de los cuales están aquí también o han colaborado. Eduardo, tienes la palabra. Perfecto. Muchas gracias, José Ángel, por tu presentación y porque hayas querido, junto con Gaisca, que estemos aquí en Soria presentando esta publicación, la última publicación de la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Valentín de Foronda. Gracias, por tanto, al Centro Internacional Antonio Machado y a la Fundación Centro Memorial por invitarnos. Muchos ya conocéis el libro y para los que no lo conozcáis, pues sirve de una pequeña intervención para hablar un poco de por qué del libro, de dónde surge y también una breve pincelada de cada uno de los capítulos para que conozcan a cada uno de los autores que son los verdaderos protagonistas de esta publicación. El origen del libro es el XVII Seminario Fernando Buesa, que se celebró en octubre de 2019 en Vitoria, en el que con el mismo título que el libro, Las narrativas del terrorismo, como contamos, como transmitimos, como entendemos, pues celebramos en la UPV siempre, como en los últimos siete o ocho años, con el Valentín de Foronda, con la Universidad del País Vasco. Bueno, pues fruto de ese seminario, en los últimos tres años, antes hacíamos una transcripción más o menos de las diferentes ponencias, pero decidimos que esas autoediciones no iban tampoco muy lejos, aunque siguen estando en la Fundación, nos las pueden pedir, están en PDC, pero entendíamos que era importante hacer una publicación, ya no tanto con la transcripción, sino con los textos trabajados de los propios ponentes del seminario, ya post-seminario, con las reflexiones que hicieron, pero con otras reflexiones que quisieran incluir después de los debates. Por lo tanto, este es el tercer libro que hacemos en la editorial Catarata, fruto de estos seminarios, y este es el libro que hoy presentamos. Hay dieciocho coautores que se reparten en dieciséis capítulos, hay uno de los libros que tiene tres autores, dos de ellos están aquí, Santiago Pablo y David Mota Zurdo. Bueno, el libro, como les digo, procede del año pasado, de octubre, y se cierra, y así se firma el prólogo que firmamos Antonio y yo en el decimoséptimo día del confinamiento. Tuvimos tiempo en esos días de cerrar el libro, porque había, como todos ustedes saben y todos ustedes, vivieron esos difíciles días en los que dos de los autores del libro, entre Jesús Zulet, perdió a sus suegros, a ambos, y María San Miguel perdió a su padre. Bueno, seguro que todos tenemos historias, pero bueno, fue una época dura y, bueno, el libro, el prólogo termina con esa reflexión de los tiempos en que vivimos. El planteamiento general del seminario era que teníamos una preocupación y era cómo hacer llegar a la sociedad, o cómo se hace llegar a la sociedad la narrativa de lo ocurrido con el terrorismo en Euskadi. Y, ante ello, queríamos responder a tres preguntas o tres epígrafes que bien comentaba José Ángel. ¿Cómo contamos? Es decir, ¿qué mecanismos y procedimientos hay para hacer efectiva esa transmisión? Abordamos en el libro las artes, cine, teatro, artes plásticas, televisión, ilustración, música, también las letras, con las novelas y ensayos, y también el ámbito educativo, cómo se transmite la narrativa de Asunción desde el ámbito educativo. Bueno, en estos tres grandes bloques ahí se van repartiendo los diferentes capítulos. También queríamos atender a esa pregunta de cómo transmitimos. En fin, a veces se repara poco en la eficacia, en el hecho de que, además de llegar en abundancia, se llegue también en los términos precisos de lo que se busca. Queríamos contestar a cómo transmitimos y también cómo entendemos, porque somos conscientes de que un mismo mensaje puede ser interpretado de manera distinta por públicos y por personas formadas diferentemente, que se manejan en sistemas de valores antagónicos. Por eso, el cómo entendemos es importante. En todo caso, este libro, los autores y autoras han tratado de analizar de qué manera y con qué resultados se está transmitiendo en los últimos tiempos una realidad como es el terrorismo, que afectó tan extraordinariamente a la sociedad vasca y española, como todos ustedes bien saben, durante más de medio siglo. Bueno, pues, atendiendo a estas cuestiones, pues, aparte de haber filósofos, historiadores y gente del ámbito de la psicología, también están las propias personas que abordan las narrativas desde diferentes perspectivas de las artes, como he dicho. El primer capítulo, donde están la pregunta ineduldible y las respuestas del relato, así titula, es del profesor de filosofía Pachi Lanceros, de la Universidad de Eusto, que comienza su texto hablando de Caín y Abel, y con ello Lanceros nos indica lo importante del relato y la historia en todo esto. Para Lanceros, la historia, tanto la universal como las múltiples historias locales, es, entre otras cosas, historia del crimen, historia del asesinato, historia de la injusticia, historia del terror. Sobre eso versa este primer capítulo. El capítulo segundo, Narrativas y memoria colectiva, entender cómo narramos para entender cómo recordamos, lo aborda el doctor en psicología César López. Él nos habla en su capítulo de la memoria colectiva y de la influencia de lo social en el individuo. Nos explica en qué consisten esas herramientas de memoria colectiva y cómo, por ejemplo, las narrativas nacionales han ido creando ese nosotros contra ellos. Para ello, César López, según él, hay un primer paso en este sentido, que consiste en entender mejor las narrativas como herramientas culturales que construyen el pasado y no como el pasado en sí mismo. El capítulo tercero, Entender el daño, de la categoría de la filosofía moral de la Universidad de Salamanca, María Teresa López de la Vieja, habla de que el principio de justicia es el marco para los procedimientos destinados a establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los culpables. Ese sería para ella el punto de partida para definir luego el plan de atención a las víctimas. Asimismo, para López de la Vieja, el conocimiento de los hechos y la aportación de los testigos son fundamentales y renunciables, pero ese trabajo de la memoria y del conocimiento suele ser doloroso y es, entre otras, la literatura y también otras formas de expresión las que pueden decir de otra manera cuánto ha sido ese daño que se ha hecho. El capítulo cuatro, El estigma familiar, lo aborda José Ibarrola, artista plástico. José Ibarrola es hijo de Agustín Ibarrola. En un texto muy personal habla, en su capítulo, de su propia experiencia personal de por qué se considera parte damnificada de una agresión sistemática contra quienes han trabajado en tiempos de persecución política y terrorismo. Él lo fue en el franquismo y también lo ha sido durante el terrorismo de ETA. Habla también en su texto de la propaganda con la que el mundo a Bercha le ha convertido su iconografía de lucha, su iconografía de contestación, sus iconográficas puestas en escena en algo atractivo, sobre todo para los más jóvenes, y ahí él cree que han ganado por ahora la batalla, pero también dice que en esa batalla hay que seguir para que no sea ganada. El capítulo cinco, Cusquetán de Mbaskonia, es de Elena López Aguirre, una periodista y experta en rock radical vasco. Elena López Aguirre comienza su texto de esta manera. Narrar el terrorismo es como relatar un naufragio mientras te estás ahogando. Creo que lo dice todo. Un capítulo que habla de la historia del rock radical vasco de los 80 y los 90, un ámbito que sirvió, según ella, de soporte social juvenil a la violencia etarra, que, según la autora, el núcleo duro de ese rock radical había alojado una semilla religiosa ultra-octodosa que pedía a gritos el sacrificio y la autoinmolación, en definitiva, la entrega por la causa, cuestión que se oía y se sigue oyendo en muchas de sus letras. El capítulo sexto, Cine y terrorismo, lo aborda Eterio Ortega, director y guionista cinematográfico. Ortega habla de que su trayectoria en el cine ha estado muy ligada a hablar del terrorismo desde el cine documental. Él no pensaba dedicarse a ello, pero las circunstancias de la época en la que hizo su experiencia profesional, en la que aún sigue, pues le llevaron a ello. Para él ha sido importante hablar de todo ello desde un punto de vista más cinematográfico, porque, según señala, había que escapar del reporterismo televisivo de la inmediatez pasajera de la noticia. Para Ortega es muy importante, para llegar al público, hacer una película de la realidad, pero utilizando todos los elementos de la ficción. El capítulo séptimo, Teatro documental y la ruptura del canon, lo aborda María Sanmiguel, una actriz y creadora teatral que creó la compañía teatral Proyecto 43.2, que ha tratado el tema de la violencia en Euskadi mediante una trilogía de horas de teatro para la que tuvo que documentarse mucho y cuenta en su capítulo ese intenso proceso teatral. Para ella, uno de los principales valores que tiene el teatro en este ámbito es que produce una provocación directa a quienes están en el patio de butacas en forma de nuevas preguntas que surgen a partir de la identificación con las emociones y vivencias de los personajes en el tiempo mismo en el que se desarrolla la función. El capítulo octavo, Las víctimas de ETA en el cine y la narrativa literaria, lo aborda Roncesvalles Laviano, que hubiera estado con nosotros esta mañana y también en esta mesa, pero no ha podido estar hoy aquí, ella es una historiadora y periodista de la Universidad de Navarra, y habla en su capítulo de los damnificados por el terrorismo de ETA, que aunque siendo ignorados durante muchísimo tiempo, también han tenido en la literatura y en el cine algunos aliados que les han ayudado a salir de ese agujero de olvido. Las víctimas, en la mayoría de las veces, eran situadas en personajes secundarios frente a los victimarios, que eran los verdaderos protagonistas. Su texto recorre el elenco de películas y libros que sobre ellas las víctimas se han hecho desde 1970 hasta la actualidad. El capítulo nueve, una historia televisada, ETA y sus víctimas en la pequeña pantalla, está escrito por David Mota, que ha estado en la mesa anterior, por Virginia López de Maturana y por Santiago de Pablo, que también está aquí y intervendrá mañana. Según este trío de autores, durante mucho tiempo la televisión no informativa apenas prestó atención a ETA. Señalan que del año 1975 hasta 2000 hubo escasos documentales o ficciones que lo abordaran frente a un cine que sí lo hacía. Pero a partir de la llegada del nuevo milenio, este campo se abrió a esta temática, estando en la actualidad de pleno apogeo con las nuevas plataformas, como aquí hoy se ha hablado. El capítulo hace un exhaustivo e interesante recorrido por toda esa producción televisiva hasta la fecha de hoy. Empezamos ya con el elenco de personas que abordan la literatura. Y el capítulo diez, titulado Literatura y violencia política, lo aborda Vicente Carrión, un profesor de filosofía y un escritor. Carrión, en su capítulo, hace un oportuno recorrido por varias obras, tanto ensayos como novelas, que han abordado el tema del terrorismo. De hecho, él mismo lo abordó en su obra Padre Patria. Para él, la capacidad que tiene la literatura para captar esa dimensión psicológica e vivencial del impacto que el terrorismo ha tenido en nuestras vidas es un caudal que no podemos desaprovechar a la hora de dejar constancia de lo ocurrido para que las generaciones venideras saquen sus consecuencias. Otra autora aborda el capítulo once, Escribir con el terrorismo, que es Luisa Echenique. Luisa empieza su texto matizando algo que para ella es fundamental. Dice que muchos autores hemos escrito sobre terrorismo y de terrorismo, pero lo que ha marcado más nuestra escritura es que lo hemos hecho durante, es decir, con el terrorismo. Con ello, nos cuenta cómo fue fraguando sus tres obras que hablan sobre el terrorismo, El ángulo ciego, Absoluta presencia y Aves del paraíso. También señala algo que seguro que para los historiadores varios aquí presentes es discutible. Le afirma que en el campo de literatura y de la historia pueden acercarse, pero son distintos. Para ella, a la literatura le importa la realidad y no la verdad como tal. Perdón, a la literatura no le importa la realidad, sino que le importa la verdad, es lo que ella habla en su capítulo. El capítulo doce, Humor gráfico contra los terrorismos, lo aborda Jesús Tulet, un caricaturista y diseñador, que por cierto es quien hace esta portada del libro, que ven ustedes ese pinocho con esa nariz como una espada que clava esa paloma. En su capítulo, Tulet habla del humor gráfico como bandera de libertad y hace un recorrido por las diferentes etapas que el arte de la caricatura ha tenido en España en relación con la violencia terrorista. De hecho, él es uno de los principales dibujantes de la prensa vasca, con lo que su trayectoria está íntimamente ligada por reflejar el terrorismo y sus consecuencias en las páginas de periódicos como El Correo, El Diario Vasco o Deya. El capítulo trece, ya vamos terminando, la presencia de las víctimas en las aulas vascas, ya abordamos la parte educativa. Lo aborda en esa primera parte Jonán Fernández, que es el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Jonán Fernández hace en su capítulo un balance de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno Vasco en relación con el terrorismo y la presencia de las víctimas en la escuela, que según él son una pieza central dentro del marco de Educación en Derechos Humanos y Convivencia. El capítulo catorce, la educación ante el terrorismo, lo aborda Raúl López Romo, que es el responsable del área de educación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. López Romo, en su texto, habla de las líneas de actuación del Centro Memorial respecto a la elaboración de materiales de apoyo en forma de unidades didácticas, dirigidas, entre otras cosas, al fomento de actitudes de rechazo a la violencia terrorista, así como al respeto y a la consideración de las víctimas del terrorismo y la prevención del mismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, López Romo hace una importante apreciación. Habla de la importancia del testimonio de las víctimas en la escuela, pero subraya la necesidad de no presentar ese testimonio de forma aislada, sino poniéndolo en su contexto para que el alumnado conozca tanto la parte más emotiva o vivencial como la más analítica que le permitirá situar el terrorismo en la historia. Esto es un asunto crucial en este tema. Y, por último, el penúltimo capítulo, aportación de las víctimas de violencia política en los centros educativos del País Vasco. Lo aborda Fernando Muga, que es un profesor de secundaria de la Red Pública de Enseñanza del País Vasco. Es un profesor y es el que implementó las víctimas educadoras en las propias escuelas. En su capítulo se centra a analizar con detalle cómo se desarrollan y qué impacto tienen los testimonios de las víctimas en las aulas vascas. Y también una cuestión que señala, que también parece importante señalar aquí y recalcar, y que es fundamental para él, es el de la disposición del personal docente. Su conocimiento del material y sus habilidades didácticas determinan o determinarán, para él, en gran medida, que propuestas como los testimonios de las víctimas en la escuela tengan éxito o no. Por lo tanto, el papel del docente es fundamental en estas cuestiones. Y, por último, el último capítulo, el capítulo 16, Las víctimas en las aulas en el contexto europeo, lo aborda María Lozano, que es experta en prevención y lucha contra el extremismo y la radicalización violenta. María Lozano habla en su capítulo del enfoque europeo de las víctimas en las aulas llevado a cabo por la Comisión Europea y por RAN, que es la Red de Prevención de la Radicalización. Lozano, lo mismo que el propio Raúl López Romo, considera imprescindible acompañar estos testimonios de un contexto social, político e histórico que relate el marco en el que se produjeron estos procesos de victimización, reforzándose en los jóvenes, de esta manera, la capacidad de pensamiento crítico y resiliencia frente a posibles llamadas a la utilización de la violencia para la consecución de cualquier fin político o ideológico. También Lozano concluye en este punto, y creo que es importante también señalarlo, en señalar la inmensa generosidad de las víctimas participantes en estos proyectos que han antepuesto el bien común a sus necesidades personales y han sido capaces de transformar su dolor y su pérdida en instrumentos sanadores para la sociedad. Pues, básicamente, este es un poco el recorrido muy sucinto en que consisten los capítulos que creemos que eran necesarios para contextualizar un poco de qué va el libro para que ustedes lo conozcan. Y creo que encaja perfectamente en estas jornadas porque hablamos básicamente de narrativas. Así que, bueno, aquí lo dejo. Muy bien. Quiero que has hecho un resumen, que es una cosa muy difícil resumir tantas aportaciones desde tantos ángulos distintos. Antonio, tienes la palabra. ¿Tú quieres que discutamos mejor? Lo que quieras. Discutamos, ¿no? Bueno, muy bien. Pues, vamos a ver. No, 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 no. Bueno, le comenté a Eduardo por teléfono lo mucho que me habían gustado algunas contribuciones, empezando por la de Pachi y Lanceros, que me parece excepcional. Me parece excepcional, primero porque habéis incorporado un nivel que se suele escapar, que es el nivel del pensamiento, de la filosofía, con la ingenua esperanza de que las formas de la política no tienen que ver con la historia de la filosofía y de las ideas, y lo habéis incorporado con Pachi y Lanceros aquí. Pero además es que Pachi y Lanceros ha interrogado un gran relato, que es, lo he citado ya esta mañana, el relato del Génesis. Hemos oído mil veces desde nuestra infancia aquello sobre lo que se interroga Lanceros. Y después de haberlo oído mil veces, él nos demuestra con toda claridad cómo es la pregunta ineludible, que así le llama al texto. Tengo esta sospecha que tenía que pensarme mejor la palabra, no es una sospecha. Tengo una ligera convicción de que muchas veces el lenguaje que la academia, incluso el rigor, está inventando con la mejor intención para hablar de estos fenómenos, por ejemplo, las narrativas sobre, es una palabra moderna, no aparecía en narratología hasta, si no me equivoco, muchas veces, o el, como dije en la fundación con Aramburu, es decir, la propia calificación de victimario a lo que no es más que un asesino, está trazando un lenguaje que ya redime de por sí. Bien, entonces, si esto fuera así o si fuera así en alguna medida, Pachi Lanceros vuelve a colocar la cuestión en la herida. Y la herida es las palabras del Génesis, donde ya ve Dios, le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Esa es la palabra. Eso es, no solo la pregunta ineludible, sino, me resuena aquí Jankelevich, imprescriptible. Eso no prescribe, eso no prescribe ni aunque un sistema judicial haya podido resolverlo con unos determinados años, lo que sea. La pregunta de dónde está tu hermano, es decir, dónde está el inocente, dónde está la víctima, no prescribe, nunca. Esa es la fuerza de los grandes relatos. Un gran relato probablemente ya no esté al alcance de nuestras sociedades, no? Por eso nos contentamos con el posmodernismo de que cualquier cosa, no? Pero esos son los grandes relatos. La respuesta, y ahí Pachi Lanceros me ha hecho irme, me ha costado una mañana entera leerme, todavía es más poderosa. Porque Pachi dice, Caín miente, ¿no? Dice, no, no lo sé. Dice, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano, no? Entonces, Caín miente. Y después ofrece, la primera frase es una mentira. La segunda es un gesto taimado, no? Es una cosa artera. Bueno, ahí ya no lo dice Lanceros, me permito pensar. La combinación de una mentira con una treta artera es capaz de engañar al propio Dios Yahvé. Porque ni siquiera Yahvé es capaz de decirle en el Génesis, sí señor, tú como hermano tienes que ser el guardián. Es decir, la combinación de ambas cosas, y os convoco a pensarlo en términos de política contemporánea, la combinación de ambas cosas, de mentira y discurso taimado, es tan potente que en el gran relato engaña hasta el propio Dios Yahvé. ¿Qué no hará con nosotros a diario? Bueno, entonces, me ha parecido grandioso el que Pachi Lanceros haya propuesto, y vosotros hayáis propuesto en el umbral de este libro, la cuestión. Es decir, la cuestión para una víctima es esa. ¿Dónde está mi padre? La cuestión para una persona que ha dado muerte es, la condena es repetirse continuamente esa pregunta. Bien, y esa es la pregunta en eludible. Bueno, perdonad, porque me parece que hay una potencia tan grande el texto y el desarrollo que hace Pachi Lanceros, que me parece una… Pero, espera, antes de que pase eso, todavía la asunto era peor, porque lo que venía finalmente Pachi era a cuestionar incluso la posibilidad de que el relato, cualquier relato, pueda contener la contundencia de esa pregunta, la fortaleza de esa pregunta. Con lo cual, la invitación que a ti te parece tremendamente sugerente y que acaba siéndolo en el libro, en el acto, en el directo, fue un poco no frustrante, porque Pachi nunca es frustrante, pero sí que nos dejó un poco descolocados, porque tú convocas a una gente para hablar de cómo se articula el relato y cuál es su eficacia, y lo primero que hace el filósofo es cuestionarte que el lenguaje que tú estás utilizando sea precisamente el lenguaje real. Y lo que te viene a plantear es que la realidad trasciende con mucho la minucia de que un determinado lenguaje, el que sea un determinado relato, pueda contestar esa fortaleza de, ¿no? Con lo cual, bueno, luego nos dimos cuenta que así son todos los filósofos, arrancan así y luego vamos bajando terrenalmente, ¿no? Y yo creo que en el libro, como bien has apreciado, engancha muy bien. Pero la experiencia primera fue un poco descolocante, porque incluso Pachi, que es uno de los, iba a decir, uno de los grandes jóvenes filósofos españoles, aunque ya hablar de joven filósofo español, en el caso de Pachi Lanceros, pues ya es un, digamos, es un piropo, vamos a decirlo así, por lo de la eterna juventud. Pero Pachi yo creo que es de la gente que, sin obrar en el territorio del tercer espacio, porque nunca ha estado en ese tercer espacio, sin embargo, sí que ha sido de los más beligerantes con respuestas maniqueas a toda la problemática de la violencia en el País Vasco. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy enriquecedor toda su reflexión filosófica, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, y lo dejo ahí, veníamos a constatar un, digamos, un carácter muy específico de los trabajos y de las reflexiones de la Fundación Fernando Huesa, que es no quedarse, tratar de no quedarse donde posiblemente se queda todo el mundo, tratar de ir, de arriesgar, ir un par de pasos más allá. Recuerda que la primera vez que nos conocimos fue nada menos que presentando tú un debate donde estaba Alejena Faranda y Mario Milano. Eso es, o sea, dos ex, perdón, una ex-dirigente de las Brigadas Rojas y un izquierdista, pero víctima de una de las actuaciones de él. Es decir, yo creo que Pachi de nuevo renueva ese carácter de riesgo que está manteniendo tradicionalmente la Fundación y que, bueno, a veces sale bien, como es el caso, como fue el debate que estuviste llevando tú, a veces no tiene por qué salir tan bien. Pero creemos que hay que arriesgar, porque si no, quedarse en los lugares comunes y en lo que se dice habitualmente, pues no va demasiado lejos. Afortunadamente, fuimos capaces de aterrizar el discurso de Pachi y todo siguió como se comprueba humanamente. Muy bien. Bueno, no sé que hay tantas cosas que reseñar que no sabría por dónde empezar. ¿Cuál es el texto que a vosotros más os ha llenado, más contentos, cuando uno es director de una revista o hace un libro tal? Este texto salva el libro por sí solo. ¿Cuál creéis que podría haber sido? Sin desdoro de los demás, pero hay algunos que dicen, esto vale la pena haber hecho estos dos días por haber escuchado a fulano de tal o haber llegado a poder pensar esto. Pues yo creo que coincidiremos en el texto de Elena López Aguirre. Elena López Aguirre, para los que se hayan manejado en la música moderna, al margen de David, que es experto en la cosa, Elena fue durante muchos años guitarrista del grupo Potato, que es todavía una de las grandes referencias del reggae y, por lo tanto, participó con gran intensidad en aquella campaña de mediados de los 80 que se llamó Marcha de Taborroca, que fue la gran inteligencia que tuvo la izquierda Berchale de incorporar una gran convocatoria musical y, por lo tanto, festiva, para atraerse a un sector de la juventud vasca e incorporarle a un determinado tipo de prácticas sociales, políticas y también estéticas. Por lo tanto, ella es una persona que podía contarnos el asunto en primera persona, porque ella estuvo viviendo directamente. Ella hace un texto que literariamente es una delicia, es una cosa impresionante, porque lo que hace es conectar su propia vivencia en lo que fue el llamado RRV, no el rock radical vasco, pero también con lo que eran las ondas del pop internacional, del pop rock internacional, es decir, no quedarse en una mirada local. Y todo eso, por si fuera poco, clavarlo en referencias de orden antropológico, que todavía le dan mucha más trascendencia, con lo cual queda un texto que además incluso en el momento, yo creo que cuando se lee ahora, pues cobra mucha fuerza, en el momento cobró más todavía, porque es de las personas que no improvisan, sino que leen, con lo cual lo hace todavía, pues le da una potencialidad extraordinaria. Y yo creo que fue el capítulo que más potencia tuvo. Pero, vamos, no solo ese, yo creo que hay, como se suele decir en estos casos, toda obra colectiva por necesidad es desigual, ¿no? Se dice, pero bueno, yo creo que al final nos acompaña relativamente la suerte porque en los trabajos colectivos que estamos editando, al final acaba dando la impresión de que es un libro muy redondo. Y, en realidad, esto es el puro resultado de la contingencia. Es decir, habíamos pensado en no sé qué, habíamos pensado en Hernández Cava, por ejemplo. Por cierto, que Hernández Cava, que se llevamos toda la tarde y toda la mañana dándole vueltas a sus relaciones anteriores, Hernández Cava fue militante del FRAP, ya nos dejamos de subterfugios y entramos en materia directamente. Hernández Cava, pues al final no pudo venir, entonces viene Sule, Sule lo hace y lo resume. Es decir, al final, como pasa tantas veces, por suerte, todo es producto de una cierta aleatoriedad, como es la vida real, por otro lado, ¿no? Pero que, bueno, pues con un cierto calzador y con una cierta habilidad, pues acabas componiendo 200 páginas que parece desde fuera, o qué cuadradito les ha quedado, pero no, es un poco trampa. Y funciona muy bien porque, digamos, algunos son más técnicos y luego, pues ponéis los de Ibarrola, los de Luisa Echenique, hasta cierto punto, los de Elena López, que son, claro, que cuentan más bien su vida y hacen incluso soportable el lenguaje de cartapacio burocrático de Jonan Fernández. Claro, el problema de Gogora es que tiene un… no solo de él, sino en Chánez Cenarro nos pasó el año pasado también, o hace dos años lo mismo, que tienen un cierto desprecio por la literatura y un gran aprecio por la literatura administrativa, si esto no es un oxímoron, ¿no? Y os juro que tanto a aquel texto como a este le hice el boca a boca, porque me apliqué intensivamente, incluso me traté de introducir hasta acustismos, para que pareciera, ¿no? Para que pareciera. Imposible, ¿no? O sea, le insuflaste vida, ¿no? No, pero trataba, yo no sé si en el libro se resuelve, porque fue, en el directo, fue una magnífica intención, porque acordaros de la gran polémica que se… Bueno, la polémica, la polémica local que se generó con el programa ERENEGUN en el País Vasco, y en definitiva conseguimos sentar a Raúl López Romo, que es responsable dentro del centro memorial precisamente de todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la preparación de fichas pedagógicas para que se explique en los centros educativos la realidad del terrorismo, y Jonán Fernández era el responsable político último de toda esta iniciativa del ERENEGUN. Entonces, bueno, ahí hubo una discusión que fue mucho más… En este caso sí que la discusión fue mucho más rica que lo que da de sí, lo que se traslada al libro, porque en definitiva no hacemos una transcripción, como señalaba Edu hace un momento, sino que se les propone a los intervinientes, después de haber participado en el coloquio, que nos proporcionen un texto, un texto, y claro, si el texto es un balance de resultados, pues hay lo que hay. Pero os juro que en este caso el que quiera entrar en los vídeos… Yo creo que están disponibles. Que están disponibles en la página web de la Fundación, pues puede ver que el debate tuvo un poquito… Hombre, siempre teniendo en cuenta que la sangre fría de Jonán Fernández, es decir, que en ningún momento va a generar un punto de entusiasmo o de tensión. Pero bueno, sí. Pero que estuvo bien, además. Estuvo bien porque, además, esta parte nos llevaba a un territorio… Lo que tiene que ver con la creación, de alguna forma lo que hace es romper los cánones, pero eso es por definición, si no, no estaríamos hablando de creación, ¿no? Y entre adultos, siempre que sea consentido, cualquier práctica es lícita y legal, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los que no son adultos? ¿Qué hacemos con los muchachos? ¿Qué hacemos con los niños y adolescentes? Entonces, toda la generosidad y toda la ilimitada libertad que nos planteamos cuando hablamos de creación tiene que ser aplicable también al territorio de la formación y de la pedagogía. Lo traduzco. No se pueden poner puertas al campo. La pregunta de hasta qué punto es legítimo que un creador defienda a los criminales, la respuesta es inmediata, de todo punto legítimo. Eso es precisamente la libertad de expresión y en esto se soporta una sociedad civilizada como es la nuestra. Pero cuando estamos hablando de muchachos o muchachas de 13 años, donde tenemos una gran insistencia en generar casi instintivamente la adhesión a una serie de valores buenos, nos podemos permitir el lujo de ser especulativos, porque de alguna manera el debate sobre Irene Gun era este. Es decir, Jonán Fernández plantea, lo digo de una manera muy sintética porque no tenemos más tiempo, pero Jonán Fernández venía a reivindicar el derecho que tenemos todos, empezando por los más jóvenes, a una reflexión crítica sobre el terrorismo. Pero la otra opción podía estar en plantearse hasta qué punto no teníamos que suscitar en los jóvenes un rechazo poco menos que instintivo al uso y la práctica de la violencia, sea cual sea el argumento que pretende legitimarlo. Es decir, hacemos esto con los jóvenes y con los niños en todo tipo de prácticas sociales, eso en definitiva es la educación, no apelamos tanto a su sentido crítico como a que se incorporen rápidamente al argumento de que si montas en un coche lo normal es circular por la derecha, por lo menos aquí y no en las Islas Británicas. Entonces, si acudimos al argumento instintivo de los valores bien asentados y no al argumento de la reflexión crítica al respecto de cosas con las que no se juega, hasta qué punto teníamos derecho a hacerlo con el asunto del terrorismo. La cosa se complicaba mucho más en el propio acto y el texto también lo señala, porque en el fondo lo que planteaba Jonán Fernández, y perdón por centrarlo ahora, vamos a hablar luego de otras cosas para que no parezca que tenemos ningún tipo de especial amor por el personaje y sus prácticas, pero la reivindicación que hacía Jonán, que es muy lícita, es una reivindicación decisionista, es decir, en definitiva tenemos que explicar a nuestros jóvenes y niños que el recurso a la violencia es una decisión, es una decisión que toman individuos concretos en un momento concreto. El problema es que el audiovisual de Renegún era una explicación estructuralista de la violencia, no era decisionista, es decir, el foco no se ponía en una reunión de los Echevarrieta y compañía decidiendo o discutiendo de hasta qué punto era más rápido pegar un tiro que convencer a la mayoría. El argumento era que Euskadi estaba sojuzgada, Euskadi estaba viviendo los rescoldos todavía de una guerra civil mal apagada, una violencia social, luego se complicaba todavía mucho más cuando llegabas a los años 80, pues con la droga, con el paro, con el paro juvenil, es decir, la vieja explicación nacionalista, que es la vieja explicación estructuralista, donde al final los victimarios o los verdugos acaban siendo poco menos que las primeras víctimas de toda esta historia, porque son los forzados por la historia a ser coherentes con su propia biografía, para ser coherentes con su pueblo, la vieja milonga nacionalista que en el mundo ha sido, Fichte y todos los alemanes juntos, es decir, ese argumento estructuralista, bueno, súbeselo el discurso de la izquierda nueva o vieja que viene a plantear precisamente lo mismo, y sin embargo apelamos a que los jóvenes les tenemos que imbuir de un argumento decisionista pero el argumento que estamos planteando es típicamente estructuralista. Ahí se producía una contradicción que dio mucho de sí en el debate, porque de eso es de lo que estábamos hablando con todo el debate en torno a Erenegún y que yo creo que en el país no se consiguió explicarlo de esta manera y tiene mucha importancia. Bueno, los educadores inmediatamente ya van a preguntar, ya van a intervenir inmediatamente, ¿verdad? Un momento antes de dar la palabra al público. Has distinguido muy bien entre la cuestión decisional y la cuestión de la violencia, de la explicación estructural. Klemperer a todo eso le llama romanticismo. Claro. Él demuestra de una vez para siempre como el nazismo es, con su lenguaje y sus prácticas son deudoras del romanticismo alemán. Además lo dice claramente y no del peor, dice del núcleo duro, no lo digo con esas palabras, del romanticismo alemán. Estamos, son coletazos del viejo romanticismo que produjo los totalitarismos y que ha dado estos últimos coletazos. Pero es muy curioso, ¿eh? Algo que incluso en el lenguaje está dotado de una valencia positiva, ¿no? Es una persona romántica, ¿eh? Ahí está el origen de… Bueno. En parte de eso hablaba el propio César López en su capítulo, cómo se creen las narrativas nacionales. Básicamente habla de cómo se van construyendo. Que también es un capítulo, quizás para mí después del de López Aguirre sería el de César López. Muy interesante para entender cómo se estructura. Ese cómo entendemos, pues ahí sí que se va entendiendo cómo cada uno vamos encajando lo que nos van contando según cómo se van construyendo esas narrativas nacionales. Y creo que es un capítulo tan interesante, digo, por buscar otra cuestión sin desaparecer los demás. Lo que pasa es que después de leer a César López se reforzaba el argumento de que en los temas de los traumas colectivos casi es preferible el olvido que la memoria. Porque todo lo que tenga que ver, y esto no es una teoría mía, sino estaba tratando de acordarme quién es el autor del libro Contra el olvido. No, 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 es un autor norteamericano, el neoyorquino, el hijo de Susan Sontag. Perdón, por conocer a la madre y que no nos venga la pérdida, es el Alzheimer. Bueno, luego no saldrá, no pasa nada. Entonces, este viene con un argumento potentísimo que dice, la historia nos demuestra que la capacidad que tienen las comunidades, cualquiera que sea, para aprender de sus errores en el pasado es infinitamente menor a la capacidad que tienen de recordar el pasado para rearticular un nuevo horror todavía más profundo. Él se basa en todo el discurso de Yugoslavia, de las guerras de Yugoslavia. Es un libro extraordinario, porto y extraordinario. Ya nos vendrá el nombre para recomendároslo sin ninguna duda. Martín, tú lo tienes que haber leído. También el mismo Alzheimer. Vale, vale. Y entonces, lo que hace César López es, desde la psicología social, hacen experimentos y vienen a ratificar el argumento, es decir… David Riff, ¿no? David Riff, efectivamente. Y lo que viene a plantear es precisamente eso, es decir, se haga donde se haga el experimento, cuando tú acudes al pasado, lo que hacen los jóvenes es inmediatamente recrear el argumento nosotros ellos. ¿Qué le parece a usted que se expulsara a los árabes de España? Y entonces, los muchachos a los que se entrevista de 16 años en España dicen, bueno, pues me parece muy mal hace 500 años de eso, pero bueno, al fin y al cabo, ellos nos habían invadido antes. Esa noción de que el territorio pertenece a una continuidad en el tiempo de un colectivo que son los nuestros, que son los lugareños del presente, que es la vieja tesis romántica, ¿no? Los lugareños del presente son los españoles desde Atapuerca, en nuestro caso, o los vascos desde hace 10.000 años, que decía Ibarreche, ¿no? El blut, un boden, ¿no? La sangre y suelo. Es que es totalmente nazi, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dar la palabra. Yo, con los reflejos, no veo quién es. Hola, muy buenas tardes. Hay una cosa que me sorprende mucho en todos los que intervenís, que siendo todos absolutamente comprometidos con la causa del constitucionalismo y a la que conocéis perfectamente también todo el discurso de ETA, Franco no formaba parte de la ecuación. Yo pertenezco a una generación que conoció a los fundadores de ETA. De hecho, me consideraba amigo de alguno de ellos. Franco, la represión franquista, era central en el discurso. Sería conveniente que lo interpretarais, sería conveniente que lo incorporarais. Me acuerdo perfectamente todavía de algunos argumentos que me dieron. Me decían, mira, a este señor, que es un pobre guardabías que ha venido de no sé dónde, se le ha ocurrido pintar la casa sin saber nada de nada, de rojo, blanco y verde, las ventanitas, porque queda muy bueno, y le ha caído una muerta. Y decía, joder, chaval, yo digo, iba a la república y me cruja. Y dice, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Uno. Dos. ¿Se puede o no se puede hacer propaganda, apología, lo que vosotros queráis, de algo que está prohibido? Es dudoso que haya libertad aquí para el creador. Yo haría una pregunta. En este lugar en el que hay mujeres, ¿sería aceptable un documental en el que se defendiese la violación? ¿Invocando la libertad del autor? No. Dice Rawls que la única manera posible, el único momento en el que tú puedes utilizar la violencia contra los que están contra ti es cuando ellos tratan de hacerte daño. Tenía toda la razón. Por consiguiente, yo sería partidario de que ahí jugasen los mecanismos de defensa del Estado y eso no se consiguiese. Y luego hay una tercera parte que también he visto que no se menciona demasiado. Y es la complicidad por omisión del Estado español. En el caso vasco han pasado cosas terribles. No ha intervenido la fiscalía. Por consiguiente, una parte muy importante de lo que está sucediendo o ha sucedido es por comisión. Y a mí ya me enseñaron en el colegio el padre Beristain, por cierto, que los crímenes se comenten por acción y por omisión. Y hay una última precisión de una cuestión que habéis dicho, que si os puedo ayudar para recordároslo. Timothy Alston Gars acaba de publicar un artículo en El País en el que se refiere a la memoria, a la no memoria y tal. Y dice, los ingleses hemos encontrado el consuelo en la nostalgia y los españoles han encontrado la solución en la amnesia. Quizás esta sea lo que tú te planteabas. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho y seguís haciendo. En todo caso, de las cuatro cosas que nos planteabas, la segunda sobre todo, que es hasta qué punto se puede poner fuera de la ley un determinado discurso, pues es un asunto tremendamente escurridizo. Es, claro, formulado con un silogismo, como lo has dicho tú, pues todos estaríamos de acuerdo inmediatamente, ¿no? Pero cada vez que se ha intentado, qué sé yo, establecer mecanismos para que no se transmita en la escuela discursos colonialistas o una determinada historia que respalde el colonialismo en países como Francia u otros, que el holocausto sea expuesto adecuadamente. Ha habido cartas de intelectuales, cartas de historiadores. El resultado es que ha durado muy poco tiempo porque no es tan sencillo determinar todo eso. Y en el terrorismo tiene la gran ventaja de esto mismo de que estamos hablando. Posiblemente usted y yo estaremos radicalmente de acuerdo en que hay que poner pie en pared frente a, pero luego todo es muy sibilino, vamos a decirlo así, salvo que aparezca un tipo diciendo, pues, pues, etamátalos, pero eso ya no se estila, hace mucho tiempo que no se estila, ¿no? Entonces, es muy difícil que con un sistema de libertades como el que vivimos, pues, puedas establecer una raya en donde el que diga esto va... Es complicado, porque luego además tiene un problema y es que lo que sacas por la puerta te acaba entrando por la ventana. Cuando le sancionas a esa persona por haber dicho eso, se aísla el hecho mismo y se convierte en la libertad de expresión únicamente. Se hace una abstracción completa de cuál fue el punto de partida de todo aquello y la propia sociedad yo creo que queda más vanificada, ¿no? A mí también me gustaría poder ser más rotundos en ese sentido, pero la sociedad democrática es muy indefensa en eso y casi a veces es mejor que sea indefensa. Ya lo siento, no sé. Pero, vamos, es un tema que es muy difícil, no tengo un criterio, creo que nadie tendrá un criterio rotundo, ¿no? Y no me ha quedado muy claro el asunto primero que planteaba con el tema de la represión, desde Franco, perdón, desde Franco. No me ha quedado claro si se trataba de... Igual sí que me gustaría un poco una ampliación. Si los... Si los historiadores lo tratamos o no lo tratamos. Era usted. En los cursos inferiores del bachiller, yo era muy joven, pero no sé por qué razón ya apuntaba maneras. Quizás no me gustaba lo que veía, no me gustaba aquella España que recuerdo solo en blanco y negro. Y un día el profesor de formación del Espíritu Nacional nos estuvo hablando de una clase más, de las que daba. El libro era muy bueno, por cierto. Y al final de la clase yo esperaba que todos se fueran. Nos quedamos solos él y yo. Una tarde de invierno, estas como las de Machado. Y le pregunté, por favor, no me acuerdo cómo se llamaba este, imaginamos que se llamaba Don Francisco. Por favor, Don Francisco, si a alguien no le gusta lo que hay ahora en España o cómo está esto organizado, ¿qué podría hacer? Porque claro, yo a esa edad ya era cinéfilo. Ya había visto películas de cómo funcionaba en Francia, Alemania y otros países. Entonces, la pregunta tenía su aquel. Y me contestó, se coge un rifle y se tira al monte. He respondido a la pregunta. Eso es exactamente lo que hizo él. Coge un rifle y tiras al monte. No se puede ignorar la barbaridad que sucedió en España del 36 al 39. Está en el origen de todo. E incluso en el secuestro, lo que es más sagrado de todo, la memoria nacional de los españoles. Un país por dos veces revolucionario al que no sé por qué se le considera fascista. Y eso viene de que Franco nos hizo pensar a todos, o a mucha gente, a mí no, que España era un país fascista. Pero que él defendía, sí. España no. El 2 de mayo de 1808 y el noviembre del 36 son momentos claves en la historia, no ya de España solo, sino de Occidente. La prueba es que todavía hoy se habla de las brigadas internacionales. Bien, no sé si esto le ha dado usted una respuesta, pero me gustaría terminar con un modestísimo homenaje a un jesuita, a pesar de que es sacerdote, yo soy laico, el padre Pereda. El padre Pereda bajó a sus ochenta años pasados, bajó del seminario para darnos una clase en Deusto, tres clases de derecho penal nos dio, inolvidables. Y una de ellas fue el crimen de la culpa, en latín, versare in re ilícita. El que es causa de la causa es causa del mal causado. Es decir, los militares traidores que el 18 de julio de 1986 se alzan contra la República son los responsables de todo lo malo que sucede después hasta el 78. Es decir, para cuyos, el gran asesinato de la República, las violaciones de las monjas, los asesinatos de los curas and company, todo, la responsabilidad de eso le corresponde a los militares traidores. Según el criterio del padre Pereda, digo yo, que me parece que es perfectamente respetable. Me gustaría también recordar que no todo el partido, ya saben ustedes quién soy, que es decir, no tengo ninguna veleidad, rompe esta la tradición del Partido Nacionalista Vasco de toda la vida que era demócrata cristiano. Cuando a Julia Guerra se dice que participe en el maquis, dice, mire, siempre hemos que luchado contra el Estado español, hemos perdido. Y además, la violencia es como un tigre, se cabalga, pero nunca sabes cómo va a terminar. Es decir, que realmente la manera que tuvo Franco de gestionar toda la cosa esto vasca con esa boina roja que llevaba encima de Carlista es incomprensible. Y a ello le debemos en gran medida, bueno, yo sin ninguna duda, en gran medida todo lo que pasó hoy. Nadie lo dice. No había entendido por dónde iba, pero ahora entiendo perfectamente. Quizás lo que nos salva aquí de todo es la amnesia, porque detrás de eso a lo largo del tiempo se fueron posicionando muchos españoles. Entonces, si aplicamos lo que yo digo, que en un orden teórico puede ser quizás defendible, a lo mejor acabamos todos en la calle a tiros otra vez. No sé, ahí usted sabe. No, la respuesta a la pregunta que usted hacía la primera y ahora que la ha ampliado es si tenemos en cuenta sí, evidentemente. Es decir, cuando se ha hablado desde los primeros trabajos al respecto del terrorismo de ETA sobre cuáles podía ser la etiología, es decir, cuáles podían ser los argumentos que explicaban, uno principal, esencial, es que se desarrolla en el marco de una estructura política y social fascista. Está claro. Luego hemos avanzado mucho más, mucho más en el sentido de plantearnos por qué precisamente surge una respuesta de orden violento dentro de una comunidad nacionalista, como usted acaba de recordar, que no tenía una tradición violenta y por qué surge en una parte del territorio español que se había significado precisamente por ser la menos agredida durante la guerra civil. Es decir, lo que hay es una reinterpretación de lo que han sido los rescoldos de esa guerra civil y de la represión del primer franquismo que da lugar a una justificación de lo del echarse al monte porque el don Francisco que le contestó a usted le dijo echarse al monte. Lo normal es que le hubiera dicho emigrar, como decía Mafalda. Si no le gusta el país en que vive emigre, que es lo que hacía el 99% de los españolitos. Solo el 1% se echó al monte. Lo normal es que se hubieran echado al monte en base al argumento de la guerra civil en Cáceres, en Badajoz, en Almería, en Madrid, en algunas zonas de Cataluña, en la represión final, pero no en el País Vasco donde la represión comparativamente es muchísimo menor que en el resto de España. Por lo tanto, tiene que haber otros ingredientes, otros factores que expliquen más allá de lo que son los rescoldos de la guerra civil y de su interpretación por qué ese 1% decidió echarse al monte en lugar de haber hecho como hacía el otro 99, emigrar. Pero vamos, sigamos. El comentario que se acaba de decir y como preámbulo de mi tesis doctoral a mí el antropólogo Miquel Azormendi, ex militante de ETA y luego víctima de ETA me dijo Mireña que mientras y acababa de publicar etnicidad violencia de etnicidad en el suelo vasco mientras hay un imaginario étnico en esta tierra la reconciliación consigo misma va a ser imposible. Siempre habrá algún peixoto que te diga que el pueblo se hace a sangre y fuego. llevamos así desde Garibay y muchos si no me matan a mí. Esto no tiene nada que ver con el franquismo. De hecho hay una violencia intrínseca en la definición misma de nosotros vascos desde el siglo XVI que es de expulsión y esa pulsión violenta siempre ha existido en la definición binaria de unos otros vascos que la tengo yo en el aula que no me la invento y buscad una la española tú que eres vasco o español español malo vasco bueno y en eso no entramos quiero decir que yo difiero absolutamente con planteamientos del tipo esto tiene que ver con la guerra civil no tiene nada que ver con la guerra civil sino con una determinada visión de pueblo vasco con una determinada y no me canso de repetirlo definición de nosotros vascos que no es moralmente legítima y siento decirse al señor yo no me soy en Fernández pero no toda narrativa es legítima y esa no es legítima porque conduce a la violencia y la tengo en el aula chavales que llevan al chasubo a cascatu o que me dicen barbaridades del pelo pues matar a fachas y no fachas tampoco estuvo tan mal pues no pues estuvo mal y lo tengo que decir yo en clase y tengo que expulsar de clase a gente por decirme goraeta y en Arraset te di clases y a la hija de Isaías Carrasco la llamaron puta española y tuve que echarlo de clase y tengo que lidiar yo con todo eso de forma diaria a mi los debates sobre Neregun me lo atraen al pairo porque el percal con el que tenemos que lidiar diariamente en los institutos es tremendo tremendo y es bueno que lo sepa el resto de España punto y esto no tiene nada que ver con el franquismo sino con un proceso de homogenización político cultural que lleva décadas y que se ha llevado a buen término porque el ideal de Peixoto está en los 21 escaños que tiene actualmente a Chebindu punto lo han conseguido vamos yo lo veo así si 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 que piensan ustedes como sea una cosa contrafactual que piensan ustedes que hubiera podido suceder que piensan ustedes que hubiera podido suceder en el País Vasco si el Estatuto de Autonomía Republicana se mantiene estaríamos como estamos creen ustedes estaríamos mucho peor porque el Estatuto de Autonomía de Octubre del 36 está años luz del Estatuto de Gernica simplemente porque median entre uno y otro 50 años o sea eso es como el que quiere comparar la Constitución del 78 con la Constitución del 31 pues estaríamos mucho peor con la Constitución del 31 hay que ser muy obcecado para pensar que la Constitución del 1931 es mejor que la del 78 y hay que estar muy obcecado para pensar que el Estatuto del 36 era mejor que el Estatuto del 79 yo lo siento no no es mejor y peor es mejor y peor uno es más moderno y el otro es menos moderno uno da más derechos de autogobierno al País Vasco uno da más libertades a la comunidad política española y el otro da menos ya está y es bueno que digamos esto rotundamente porque si no nos estamos engañando ah por Dios no son las que dice ¿cómo te llamas? Iñaki no son las que dice Iñaki por Dios en 1875 cuando termina la carrestada el presidente Fidel como se llamaba este Fidel Sarmín el presidente de la Diputación Constitucional de Bilbao dice que Bilbao no puede tener los mismos títulos de nobleza que tiene el señorío joder 1875 un atraso indescriptible en aquellos tiempos todavía se elegía a cuatro diputados por la asociación Oñeicina y cuatro por la Gamboina como si estuviéramos en la Baja Edad Media en las edades claro si es que es un atraso monstruoso causas hay las que quieran y yo le sugiero nos sugerimos a todos que un día los que nos preocupamos por esto y llevamos a ir leyendo esto 40 años nos juntemos y empezamos a ver las causas porque son muchísimas bueno a mí me tiene escandalizado el viaje a lo asis foral de este buen hombre que fue Mañay Flaque se presenta en las encartaciones ve Zaya otro pueblo de este de las encartaciones y el pueblo con más nobleza de toda España porque consta que aquí no ha trabajado nadie nunca para cual en ese momento se inauguraba si, si lo pueden leer lo pueden leer está en la gran enciclopedia vasca en reproducción en ese momento se estaba creando en Manchester la cátedra de economía la primera cátedra de economía política de la historia por favor yo sugiero que nos metamos con esto para ver si vamos aclarando cuáles son las causas últimas de este lío evidentemente no solo es franco hay ahí acordémonos que habíamos venido a hablar de nuestro libro para no remontarnos más en el tiempo hasta Tapuerca vamos a bailar al libro y yo quería preguntaros también al libro de lo que hemos visto a lo largo del día una parte del libro es cómo transmitimos y cómo entendemos entonces de las reflexiones que aparecen en el libro y luego en el seminario ¿qué lecciones podéis sintetizar para los que nos dedicamos como la Fundación Fernando Huesa o el Centro Memorial no solo a la investigación sino a la transmisión a la divulgación ¿hay alguna lección práctica que nos sirva en el presente para transmitir a la población el relato que queremos transmitir? pues siento decir que no no a ver yo distinguiría dos territorios el territorio de la creación el territorio de la creación es que no se le pueden poner puertas al campo es decir es que en el territorio de la creación cualquier creador tiene el sacrosanto derecho de decir lo que quiera decir y por lo tanto es que no somos nadie ni individual ni colectivamente para impedirlo somos todos cada uno de nosotros alguien y muy soberanos para tener un criterio al respecto de ahí sí que yo creo que tenemos que ser menos relativistas es decir una cosa es que no podamos impedirlo porque estaría mal que lo impidiésemos y otra cosa muy distinta es que nos encojamos de hombros que consideremos que esto forma parte de una sociedad un tanto anómica no yo creo que tenemos que ser incluso beligerantes cuando hay determinado tipo de creación artística del género que sea que que contraviene lo que entendemos que tiene que ser una escala de valores que tenemos que defender porque hay reposa en nuestro futuro como individuos y como colectividad creo que tenemos que ser activistas militantes beligerantes como somos cuando hay una obra teatral que reivindica el pegar a las mujeres sí pero poco igual que saldríamos a la calle para enfrentarnos a esa situación tenemos que hacerlo enfrentarnos a un determinado tipo de discursos que contraviene la realidad que conocemos que fue tal es decir viene a contar aquello de que fue Polonia quien enviado Alemania para decirlo rápido no o cuestiona cuál es el terreno de juego de las víctimas y de los victimarios yo creo que ahí tenemos que ser tremendamente beligerantes pero no hay ahí no tenemos ningún límite porque no hay límite donde yo creo que sí que tenemos unos límites y ahí sí que es otro ámbito distinto por ejemplo es en el ámbito de la creación historiográfica es muy distinta la creación literaria en este caso con la creación historiográfica en la creación historiográfica sí que tenemos que ser muy exigentes reivindicando que la historiografía perdón que la historia es una disciplina que tiene un método y que tiene unas exigencias y que no todo vale igual que pienso que tenemos que ser muy beligerantes con una con una tesis que no es que se venga asentando sino que está perfectamente asentada que es bueno la que ha respaldado esta jornada ha empezado con una magnífica exposición esta mañana de José Ángel enfrentando radicalmente una de las bases de la sociedad postmoderna que nos invade es que todo vale que todo vale exactamente lo mismo desde Nietzsche para aquí es decir si la realidad no existe sino que lo que existe son interpretaciones de la realidad y a Gemenón y su porquero tienen una cada uno pues aquí todo absolutamente y cuando todo vale nada es válido ese es el problema entonces tenemos que enfrentarnos al argumento de que por ejemplo la guerra civil que salía hace un momento para escaparnos del monotema que nos llama aquí es decir no vale lo mismo un buen libro de historia sobre la guerra civil que una novela sobre la guerra civil porque hay todo un discurso y me gustaría que esto se planteara mañana hay todo un discurso muy asentado los estudios culturales por ejemplo están detrás que viene a reivindicar que en definitiva si insistimos mucho en una creación literaria pongo por caso o cinematográfica que que coloca claramente a los buenos en un sitio y a los malos en otro no conseguiremos que la guerra la gane los republicanos pero sí que conseguiremos que en el en la mayoría de los mortales españolitos en este caso quede claro que quienes eran radicalmente los buenos y quienes eran radicalmente los malos lo cual de alguna manera acabaría proporcionando una especie de victoria retrospectiva a los que victoria retrospectiva no victoria al cabo del tiempo a los que perdieron bueno yo creo que esto es un argumento tremendamente peligroso y es a donde nos está llevando todo este este asunto hace unos pocos días leía un artículo de sobre la transición donde comparaban anatomía de un instante cercas y no recuerdo qué novela de Isar Rosa entonces claro la autora decía claramente no no yo reivindico frente a la transición la novela de Isar Rosa y lo otro es una chapuza no hombre no es decir hasta la crítica literaria se somete José Ángel me corregirá se somete a exigencias metodológicas más solemnes más contundentes yo creo que en ese terreno sí que tenemos que ser beligerantes y activos y activistas en el otro de decirle al creador lo que nos ha contado Vilches hace un momento que creo que ha sido un magnífico resumen cuál de las cuatro cuál de los cuatro cómics tenemos que tenemos que recomendar pues cada uno recomendará el suyo porque no se puede establecer ahí un canon es muy difícil vamos sí pero vamos a ver estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y quiero recordar antes algo que has dicho anteriormente también me parece esencial vamos a ver cualquier historiador mínimamente sensato reivindica el rigor de la documentación y demás es así en cambio parece que los creadores que eso sea la creación sea el mundo de jauja es decir que todo vale lo has dicho lo principal para una obra artística es que tenga valor y por lo tanto no todo vale es decir qué valor tiene la cuestión no es si se puede escribir una obra afirmando cualquier barbaridad pues claro que se puede qué valor tiene qué valor social tiene incluso qué valor educativo es decir la decadencia de la interpretación moral del mundo produce nihilismo frase casi exacta de Nietzsche qué quiere decir que produce nihilismo que produce que da lo mismo matar a alguien que no matarlo eso es el nihilismo es decir que da lo mismo una cosa que otra que no hay un criterio de deseabilidad superior al otro es igual todo ya sabemos que las antiguas verdades pues no funcionaban muy bien y nos fastidiaban mucho y mi padre era muy autoritario y la escuela antes también entonces como como eso se ha desmoronado ya nada se puede poner arriba entonces cualquier educación es la transmisión de una herencia y la herencia luego el alumno o el joven hace luego hará lo que quiera con esa herencia pero nuestra obligación de maestros o de pensadores o de artistas es es dejar algo en herencia y algo es un sistema de valores que eso suena muy antiguo pues a lo mejor habrá que sonar música con instrumentos antiguos no lo sé es decir bueno Nietzsche proponía una transvaloración pero pero que eso quede claro es decir que vamos a ver nosotros nos hemos educado en un mundo donde nos burlábamos de las novelas edificantes y de las cosas edificantes al valor positivo de lo edificante le sustituyó el valor positivo de la iconoclastia si no eras un iconoclasta no eras nadie y me acuerdo con mi primera novela decir el escritor más ácido y tal en cuanto me lo dijeron ya traté de no ser nunca más ácido porque me di cuenta que aquello era ya un valor positivo en sí es decir romper cualquier cosa es un valor positivo pues no porque hombre hay jarrones que están muy bien y no hay que romperlos entonces es decir cuidado es decir a lo mejor los maestros y los creadores y los historiadores tenemos que asimilar que nos toca pensar que hay una dirección de sentido y proponerla porque si no es decir si no entonces por lo tanto en arte como literatura pero sobre todo en arte porque es lo más fácil pues hay mucha chapuza y no nos atrevemos a decirlo es decir cualquier exposición yo hacía mucho que no voy pero me he ido a muchas bienales de de Venecia entonces pues claro es decir es imposible yo decía yo era irreligioso es decir eso es una religión eso es una religión entonces tú no puedes decir que cualquier gesto que cualquier trazo que cualquier cosa es un arte valioso es una creación bueno si has hecho algo pero es decir la creación tiene un poder mucho más fuerte bueno nos llevaría a otra cosa quiero recordar una cosa que has dicho que me parece muy importante dices nos hemos dedicado al 1% que se ha tirado al monte y no al 99% que ha emigrado la centralidad de la emigración en España hace mucho que ha dejado de ponerse en evidencia España es la emigración el que nos hemos sido de un lado para otro casi todos la mayor parte fecundando los sitios donde hemos estado volviendo o no volviendo es decir el valor central de la emigración es fundamental y lo acabas de recordar poco aparece en la novelística en la creación y demás yo en la novela en ojos que no ven digo tengo que poner a un emigrado porque es fundamental y porque además en mis escarceos de mis años recuerdo el día en que un militante de ETA estaba hablando y demás y dice pero ¿y tú eres de Soria? digo sí y dice mi padre también y no se nos ocurrió decir ¿y tú qué coño haces ahí y yo qué coño hago aquí y qué locura es esta? ¿qué locura es esta? Entonces yo con lo de Iñaki lo suscribo punto por punto creo que las personas que están ahí en los institutos que están ahí en los periódicos y demás o que habéis estado en el día a día soportando nuestra creación la creación de esos mitos ¿no? ese mito fantástico es decir claro es que son unos mitos muy poderosos claro hemos estado en el paraíso luego nos han expulsado a la historia pero podemos volver al paraíso a nada que peguemos dos tiros ¿no? y volvemos otra vez al paraíso no la historia con todas sus complejidades ¿no? y sus emigraciones a mí me ha parecido central y ojalá nos dedicáramos un poco más a ver esta cuestión ¿no? es decir esta cuestión que revela lo que tantas veces Félix Ovejero ha escrito es decir que el primer apellido en Cataluña es García exactamente igual que en Madrid con un millón y pico que el segundo es Martínez que el tercero es López que el cuarto es González hasta el 19 que es un apellido catalán eso es Cataluña y en el País Vasco pues poco más o menos igual que Madrid igual que cualquier otro sitio solo ni en los pueblos pequeños vas a cualquier pueblo de estos pequeños ha emigrado todo el mundo y ahora hay gente pues de toda España o de toda Europa eso es y eso es central la centralidad en el protagonista es esencial termino con esto porque me parece que recojo algunas de las cosas vamos a ver cuando Achaga o Lerchundi y demás sitúan el protagonista en un en un militante de ETA que como todo bicho viviente como todo humano pues tiene sus sufrimientos estaríamos buenos ¿no? es decir lo estás poniendo como protagonista la capacidad que tiene el lector porque esos son digamos elementos de la naturaleza de la lectura y de la naturaleza de la creación la capacidad de empatía que tiene el lector o el espectador con el protagonista es muy grande acordaros por ejemplo de vigilar y castigar de Foucault como explica que cuando en el siglo XVIII se abrogan las 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 ejecuciones públicas en parte era porque la masa de gente que iba a ver aquello en el fondo y en el último momento se identificaba con el reo por muchos asesinatos que hubiese cometido yo tuve una experiencia de lectura que es extraordinaria y que a lo mejor la he contado a alguna de las personas que hay aquí estaba leyendo la vida del del comandante de Treblinka de Stangiel no sé si la habéis leído Gita Sereñi excepcional es un libraco bueno el comandante de Treblinka os podéis imaginar quién era es decir una persona que había dirigido la aniquilación sistemática de millones de personas bueno llega un momento en que se sublevan los son del comando y demás y el comandante de unos cuantos huyen huyen por el bosque y los persiguen me parece que los americanos los persiguen hay un momento en que este hombre con sus amigos se siente perseguido y se siente apurado y tal y entonces me di cuenta que yo me estaba identificando con aquel personaje atroz que me estaba poniendo su pellejo y de alguna forma lo estaba redimiendo la narración lo estaba redimiendo la propia Gita Sereñi hay momentos en que uno duda y dice oye lo está comprendiendo cuando le cuenta lo mucho que ha sufrido teniendo que emigrar luego a Brasil teniendo que volver luego lo encarcelan es decir la capacidad de empatía que tiene cualquier lector con el protagonista aunque sea el peor hombre del mundo es muy grande por eso en las escuelas estas muy baratas de escritura enseguida lo que te dice pon un protagonista malo que es mucho más que venderás muchos más libros bien esto tiene un problema muy grande porque la víctima ha dejado de existir el asesino sigue viviendo y sigue teniendo problemas y algunos de entidad y problemas de reconciliación pero y la víctima entonces por eso la elección fundamental de quien eliges como protagonista es radical es radical porque es muy fácil sentir empatía por cualquier persona en un determinado momento la narración y la creación no es neutra no es neutra es muy resbaladiza y bueno entonces al final le he dado muchas pinceladas lo que quería es recordar lo que has dicho tú de la migración hay una me gustaría sacarlo aunque vamos ya muy tarde el último de los bestsellers que está funcionando muy bien el de Antonio Scurati M. el hijo del siglo arranca sus voluminosas 800 páginas con una frase que yo creo que nos debería invitar a reflexionar él dice la historia es una invención a la que la realidad acarrea sus propios materiales utiliza historia con h minúscula con lo cual nos deja la posibilidad de que se esté refiriendo a su propia historia esa historia de las 800 páginas una invención a la que la realidad acarrea sus propios materiales esto es un poco la base de la novela histórica pone punto seguido dice no arbitraria es decir lo que se le exige a una novela histórica es que tenga un determinado aporte de la propia realidad del conocimiento historiográfico en este caso y que luego no sea arbitraria en su propia lógica interna vamos a decirlo así es decir que sea una reflexión intelectual coherente pero de alguna manera lo que está diciendo Scurati es que primero hay una tesis y la tesis se apuntala con lo que acarrea los resultados de la historia es decir primero hay una tesis y la historia va incorporándose en el caso de la metodología histórica es justo lo contrario es justo lo contrario es decir todo lo que va acarreando el conocimiento nos acaba dando como resultado un relato que no teníamos por qué tener prefijado de origen si somos digamos empiristas hasta lo debido y sanamente empiristas es decir yo tengo un criterio y el criterio establece las preguntas y las preguntas establecen una determinada metodología y establecen la necesidad de acudir a un determinado lecturas secundarias y unas determinadas fuentes pero el resultado de la lectura y del conocimiento de esas fuentes es lo que va determinando cuál es el resultado final de ese relato es decir de alguna forma la novela histórica la creación literaria y el historiador o la historiadora funcionamos justo del revés de alguna forma tenemos muchos puntos de relación pero funcionamos justo del revés si funcionamos como historiadores y con perdón no como científicos sociales que muchas veces una de las lacras de las ciencias sociales es que establecen un modelo de partida y luego calzan la empiria la van calzando vamos van ajustando con un martillo como se ajustan los presupuestos en un gobierno cuando no hay dinero con un martillo y entonces yo creo que respondiendo de nuevo a lo que planteaba Gaisca eso es un poco el gran reto y la gran oportunidad precisamente de la historia que no tenemos la contesta es decir que tenemos la secuencia nos hacemos las preguntas y luego tenemos las respuestas no actuamos del revés como muchas veces hacen nuestros colegas de otras disciplinas que tienen la respuesta antes de hacerse las preguntas y ahí es donde podemos ser serios y rugosos para decir no, no explicamos esto porque esto es hasta donde sabemos lo que nos acarrea los materiales de la historia lógicamente la interpretación nadie está reivindicando un empirismo tosco ranqueano vamos a decirlo así entonces esto es otra nueva aporta Scurati otro nuevo argumento para colocar en su adecuado lugar la creación en este caso la novela histórica y la historia lo cual no nos exime a los historiadores de un argumento esencial las posibilidades que va a tener Scurati de fijar un estereotipo de Mussolini después de 800 formidables páginas literarias está años luz de lo que haya podido hacer a estas horas Gentile y todos los grandes teóricos historiadores de la historia del fascismo que en el mundo han sido y los que vengan por delante esa es la gran ventaja y el gran riesgo y el gran peligro de la creación artística que en la medida que se maneja en términos empáticos en la medida que utiliza otros materiales de acercamiento al lector al que lo ve tiene juega con ventaja respecto de los historiadores y es bueno que lo haga así porque cada uno está jugando en su campo y así debe ser vamos solo eso bueno yo creo que las ocho y media si no tenéis algo así que decir en el último momento nos podíamos dar cita para mañana a las diez solo una breve frase porque cometió una omisión esta mañana y es no citar siquiera a una persona que tenía que haber inaugurado tenía que haber dicho unas palabras de inauguración que es Juan José Aliste de la de la sociedad de la asociación de víctimas de Castilla y León que tenía que haber venido y ha fallecido las semanas de atrás entonces lo quería por lo menos mencionar como como deber nos vemos mañana a las a las diez de la mañana oiremos a Josefina Martínez Álvarez de la UNED que nos hablará sobre el terrorismo de los años de plomo en el cine occidental gracias a todos y hasta mañana gracias 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 por ver el video.